El supercurador de justicia de la cuenca del Papaloapan, José Matos Cruz, dijo que no descartan que el asesinato del periodista Octavio Rojas, que escribía para el diario El Buen Tono y que era director de comunicación social de Cozolapa, sea por venganza. Estamos tratando de establecer la línea, no se descarta ninguna línea de investigación, ahorita estamos recopilando información en aras de establecer la línea de investigación que vamos a seguir. Se habla de un posible acto de venganza o represalia en atención a un comunicado que salió en un periódico para el cual aparentemente elaboraba la víctima, sin embargo no lo descartamos pero tampoco la estamos estableciendo como la única línea de investigación. Y seguiremos investigando, es un suceso lamentable, el hecho como ustedes saben sucedió en Cozolapa, precisamente en la calle que divide al estado de Oaxaca con el estado de Veracruz. Hasta el momento, solo la esposa de Octavio Rojas es la única que ha dado su testimonio y van a manejar el rescate o hablado de quien realizó el crimen. Asimismo aseguró que van a llamar a todos los que sean necesarios para determinar con exactitud la línea de investigación. El procurador agregó que este suceso no altera el orden de Cozolapa. Único del dos meses y medio que tengo en esta región, sí efectivamente en un momento el Cozolapa representaba un foco rojo por posible presencia de grupos delictivos. No creo que este sea un aviso para alertarnos, sin embargo tenemos que tomar cartas en el asunto en aras de evitar que se vaya a desatar un problema de mayor magnitud. Con imágenes de David Barahona informó Dora Timoteo.